Este martes en el programa Mi Seña, Tu Seña, aprenderemos los verbos. No te lo pierdas a las 10 de la mañana, con reprisos sábados y domingos a las 9 y 30 de la mañana y 4 y 30 de la tarde. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.